Está todo el mundo ocupando su localidad, que una noche más se ha puesto el cartel de lleno y billetes y la verdad que es un gustazo mirar hacia el salón y ver todo el salón lleno. Y claro, con los invitados que traemos, pues no es para menos. En primer lugar, evidentemente, os agradezco a todos una vez más la presencia en esta nueva tertulia de la Asociación El Toro de Madrid, que como digo, y lo hemos dicho en diferentes ocasiones, la asociación es la casa de todos. Por aquí han pasado diferentes personalidades del mundo del toro, unas con más nombre, otras con menos nombre, otras con más protagonismo y otras evidentemente más humildes, pero esto es la casa de todos y evidentemente por aquí tiene que pasar todo el mundo que haya aportado algo en el mundo del toro. Hoy contamos con la presencia de un torero, empresario también y ganadero, que es el motivo por el que también he estado aquí. Y por supuesto, también nos acompaña otro protagonista que para mí es un orgullo que también pueda estar aquí un día con nosotros, porque aparte de ser amigo, pues es socio y que un socio como Luis Cordón, pues escriba un libro de toros, pues para todos los miembros de la asociación, pues debe ser un orgullo que se lo debemos de reconocer. Antes de empezar la tertulia, como es habitual, siempre me gusta comentar un poco lo que es la actualidad de la asociación El Toro de Madrid. Como bien sabéis, seguimos con la línea de reivindicación, sabéis que recientemente hemos presentado unas cartas a diferentes estamentos taurinos y que muchas veces, pues tanto socios como simpatizantes nos preguntáis si eso tiene repercusión, si tiene respuesta por parte de los organismos. Y voy a leer brevemente la respuesta que hemos recibido por parte del gabinete de presidencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, en relación a la última carta que hemos presentado sobre el Batán. Para que veáis, si alguno, me imagino que casi todos habréis visto la carta que hicimos, en la que mostramos nuestras exigencias y nuestras reivindicaciones sobre ese espacio, para que veáis la respuesta tan escueta que nos ha dado. Estimado señor Luiste, acusamos recibo de su escrito, dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid y le comunicamos que hemos dado traslado de este a Miguel Avellar, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos. Recibo un cordial saludo, que lo es también para todos los miembros que componen la Asociación El Toro de Madrid. Esa es la respuesta de la Comunidad de Madrid. Si se piensan que así nos van a callar y que nosotros vamos a aflojar, están equivocados. Desde este colectivo, mientras estemos todavía aquí con ganas y fuerzas que todavía nos quedan un montón, vamos a seguir luchando, reivindicando para conseguir lo mejor para la Plaza de Toros de Madrid y sobre todo para la afición, y entre ellos es lo del batón. Por eso, os animo a todos a defender la Asociación El Toro de Madrid, que vamos a seguir con nuestra guerra. Y ya quiero hablar un poco de lo que va a ser la tertulia. En primer lugar, como he dicho, creo que es un orgullo que todos sintamos de que un socio ha dado ese paso adelante para escribir un libro. Y yo creo que todos conocemos a Luis Cordón. Ya encima ha estado aquí en alguna ocasión conmigo presentando a algún invitado, el de sobra conocido, y todos le conocemos por verle en la plaza y sobre todo también por un blog que tiene él, que es el de Toros en Puntas, como es un blog donde, ¿quién no ha leído alguna vez sus escritos, sus crónicas, sus resúmenes de feria y demás, que siempre se han convertido en una referencia para cualquier aficionado, ¿no? Entonces, por ese motivo también te quería dar la enhorabuena, Luis, y que sigas así reivindicando la fiesta de los toros. Y todo el mundo que se ha metido en ese blog, evidentemente, me ha llamado la atención una frase que tiene de Fuentes Bejarano, donde dice, el torero no es nada sin el toro. El toro siempre es grandioso, aún así, sin el torero, ¿no? Pues creo que eso resume un poco lo que es Luis Cordón, quien hoy está aquí, evidentemente todos sabemos por qué, por el libro que ha escrito sobre la ganadería de Conchisierra, que también quería mencionar y agradecer que también en ese libro, aparte de que Luis luego evidentemente nos va a comentar y nos va a resumir un poco lo que es el libro, pero evidentemente todos os animo a que le compréis, que ha traído bastantes ejemplares para poderlo vender. Quiero, como digo, agradecer también en ese mismo libro la participación de diferentes socios, como es Marta Tejero, que ha preparado el diseño, y como es la socia de honor, que hoy también nos acompaña en esta mesa, que no hace falta presentación porque todos la conocemos, que es Yolanda Fernández Fernández Cuesta. Como digo, socia de honor y es quien ha tenido el privilegio de escribir el prólogo para este libro, que luego evidentemente todos le podremos ver. Y también agradecer a Emilio Roldán, que ha escrito el epílogo, que le veo aquí también. Pues muchas gracias en nombre de la Asociación del Toro por poner el nombre y nuestro honorito en el mundo del toro. Y aquí a mi izquierda tengo a nuestro invitado también, que es José María López, que, como he dicho al principio, fue torero, debutó con picadores en el año 1999, en Madrid le vimos de novillero en el año 2002, y luego le hemos visto en alguna ocasión más, pero su fama, por decirlo así, pues es más de ganadero, también de empresario, pero sobre todo de ganadero, es el propietario, él y era su padre, el padre Hans y su familia, del famoso hierro del Uno, de Encaste Torrestrella, que aquí en Madrid hemos tenido la suerte de poderle ver lidiar varios novillos, entre ellos un novillo que se lidió en el año 2015, que propició el triunfo de un novillero desconocido, hasta ese momento, que es Roca Rey. Cuando salió Roca Rey por la Puerta Grande, pues fue gracias a un novillo de la ganadería del Uno. Luego, evidentemente, aparte de que ese novillo tuvo movilidad y tuvo nobleza, como se refleja en las crónicas de la Asociación El Toro de Madrid, ha sufrido las consecuencias del sistema, que evidentemente luego hablaremos. También, por supuesto, es conocido por su parada de bueyes, que hemos visto en diferentes ocasiones en los encierros de San Fermín, y que han tenido también su cierta polémica y su cierta chispa, que luego, evidentemente, a lo largo de la tertulia podremos hablar. Y, por supuesto, para terminar, pues queremos hablar de la adquisición de dos hierros que ha comprado. Evidentemente, primero de Concha y Sierra, que es por lo que hoy está aquí, y por el libro que Luis Cuerdo ha escrito sobre esa ganadería, y también, recientemente, pues la compra del hierro, otro hierro mítico, como es el de Hernández Plau, de los famosos Santa Coloma, que a todos, pues también nos emocionaron en el ruido. Yo, sin más, no me quiero extender, porque sé que mi amiga Yolanda va a hacer una mejor presentación, y esperemos, pues que luego, los invitados, pues, nos ofrezcan toda la riqueza que posee el libro, y que todos pasemos un buen rato y todos. Así que muchas gracias por vuestra asistencia, y Yolanda, cuando quieras. Bueno, vamos a ver. Yo quiero ser, por supuesto, ser breve ante una compañía como estamos hoy, que nos honran nada menos que dos personas amantes del Toro de Lidia. Esta asociación se llama El Toro de Madrid, y por lo tanto, cada uno, como representante de dos de los tres pilares de la fiesta, la afición y el ganadero, están aquí como amantes, realmente, de este magnífico ejemplar que es el Toro de Lidia. El libro se llama Blanca, Negra y Plomo, la leyenda de Concha y Sierra. Ya es todo un alegato a lo que es la historia de esta ganadería. Voy a intentar ser breve, porque lo interesante además es escucharlos a ellos. Me limitaré a hacer el despeje de plaza, a modo de pregonera en las plazas antiguas, y daré paso al espectáculo. El espectáculo son ellos, no soy yo, obviamente. Hoy nos convoca aquí la historia de unos toros, toros ilustres, legendarios, los Concha y Sierra, nada menos, y lo hacen de la mano de estos dos amigos, Luis, que incluso se ha atrevido a poner por escrito, línea a línea, este libro que hoy presentamos, y de José María Ganadero, que rescató de tierras francesas los toros vazqueños únicos en el mundo ganadero. La verdad es que cuando me llamó Luis para escribir el prólogo hace unos meses, me quedé muy sorprendida, primero, porque me eligiera a mí, lo que sin duda consideré una prueba de amistad y de confianza. Muchas gracias. Y en segundo lugar, porque en estos tiempos de información virtual, algoritmos, inteligencia artificial, que alguien escriba un libro y encima de toros, pues supone un reto enorme. Cuando me envió el borrador, ya lo comprendí todo, y no me extrañó en absoluto, pues estaba ante la aventura de un amante del toro de Lidia, y eso es lo que es Luis, admirador sin reservas, de este animal totémico espléndido que es el toro. Desde que se sienta en su asiento 61 de la grada del tendido 7, hasta que arrastran las mulillas del último ejemplar de la tarde, Luis siempre mira el toro. Es de esos escasos aficionados que ante todo valoran al animal que sale por chiqueros, y en función de él, juzgan la labor del torero. Y que poquitos hay ya, sí. Por eso ha escrito este libro, pues quiere rendir un homenaje al toro de Lidia, y en especial a los míticos Concha y Sierra, que hunden sus raíces fundacionales en el siglo XVIII, llegando hasta hoy, y al mismo tiempo, salda yo creo que una deuda personal consigo mismo, porque realmente, con su propio sentido de la fiesta, para él lo importante es el toro. Además, como ha dicho Roberto, tiene un blog interesantísimo, ya lo ha mencionado, donde podemos seguir sus crónicas llenas de rigor, respeto, con buena pluma, y como os ha dicho, Toros en puntas, ya es toda una declaración de intenciones. Su imagen de cabecera, una alegoría táurica de la bravura, dos toros que se están pegando en los corrales, y verdaderamente merece la pena leer ese blog. Os aconsejo a todos los que no lo conozcáis, que lo sigáis. Pero volvamos a este libro, este libro que tenemos aquí, que supone el que Luis ha ido desgranando la historia de Concha y Sierra desde 1873 hasta hoy, insertando la evolución de la ganadería en la historia de la fiesta y en la propia historia española. Un rosario de acontecimientos políticos, la Primera República, la restauración borbónica, el Primo de Rivera, la guerra civil, la posguerra, va uniendo, digamos, lo que es el momento histórico español a las vicisitudes y a la propia evolución de la fiesta. Pero también va haciendo una evolución del tipo de toro, de la forma de torear, de los públicos, el devenir de la fiesta, y todo se recoge en estas páginas. Es un libro enormemente completo. Grandes figuras, desde Lagartijo, Frascuelo, el Espartero, hombre fundamental en la ganadería. Cuando leáis el libro lo comprobaréis. Guerrita, Vicente Pastor, que cortó la primera oreja seria al toro carbonero en Madrid. Joselito, Belmonte, hasta los máximos de la edad de plata. Por supuesto, Manolete, Ordóñez, y una larga lista de grandes maestros hasta la actualidad. En resumen, la evolución de la fiesta siempre ha tenido como protagonista a los vazqueños, con los que tuvieron grandes triunfos. También hubo grandes fracasos. Pero también tiene su fama de sanguinarios. Los toros Merino, Minón, Jaranero, Farolero, dejarían el recuerdo negro y el luto en el escalafón. Todo esto motivó, la verdad, bastantes altibajos en las ganaderías. Los toreros empezaron de momento a rechazar este encaste. Bueno, 1873-2023, a fecha de hoy. Luis nos narra el paso de la ganadería desde las gaditanas tierras de la abundancia a los pastos alcarreños del Maquilón. Con breves estancias en paisajes onovenses, tras pasar diez años en la camarga francesa, Jean-Luc Coutouillet las vende a este ganadero que tengo a mi derecha, que así cumplía un sueño logrando que siguiera viva una ganadería legendaria después de tantos años de incertidumbres, cambios de dueños, paisajes, pastos. Pero su seña de identidad, la de estos toros, ha permanecido intacta y ese es el más importante mérito de los que desde tiempos antiguos han logrado conservarla hasta hoy. Es cierto que hubo momentos de peligro de extinción, riesgo de perder esa riqueza genética del campo bravo español a manos de desaprensivos ignorantes pseudo ganaderos que tan solo perseguían el lucro y claro, adaptarse a las demandas comerciales de los nuevos tiempos sin importarles conservar la pureza de este encaste pero casi como un milagro para la fiesta aparecieron compradores la familia del ganadero que tenemos aquí de José María su padre que sí apreciaron esa riqueza ese fondo de bravura vazqueña de los toros de la viuda y han logrado que sobrevivan hasta hoy dice el actual dueño José María esas hechuras esas caras antiguas que parecen haberse salido de algún cuadro de goya esos colorines nada tienen que ver con lo que hemos tenido mi padre y yo hasta ahora en estas palabras José María López está haciendo su propia declaración también de las intenciones de conservar la casta torero como ha dicho Roberto hace un momento y ahora ganadero de reses bravas posee un tesoro genético una de esas joyas que deberían ser protegidas al estar en peligro de extinción y él lo está haciendo hace poco en una entrevista reconoció que la compra de este encaste era una especie de deuda moral y personal con la historia de la fiesta contestaba una pregunta hay un manuscrito del siglo XIX de Celsa de Fronfrede la mujer de Fernando de la Concha y Sierra en el que pide a los aficionados que mantengan su ganadería para que nunca acabe en el matadero él mismo dice yo no podía consentir que eso pasara con la casta vazqueña aficionados y ganaderos como él quedan muy pocos de todas estas aventuras trata el libro también refleja el tesón y coraje inicial de sus dueños y creadores que han devenido en el romanticismo ganadero y amor a estos toros del actual propietario los aficionados estamos obligados a conocer y reconocer el mérito de este largo camino enhorabuena ganadero por todo ello el libro es también un alegato contra los que no han seguido el camino que han salvado a los Concha y Sierra es un libro de denuncia en sus páginas está presente el reproche y la denuncia como digo hacia ganaderos y sobre todo empresarios y toreros que con sus exigencias han permitido la desaparición y la extinción de hierros emblemáticos y diezmado el campo bravo español que no olvidemos es un patrimonio genético y cultural de nuestro país en una reciente publicación que se presentó en esta misma sala el toro de lidia español castas fundacionales escrito por Julián Tomás García recoge en su apéndice 1 el listado de nada menos que 536 ganaderías extinguidas lo cual es una cifra verdaderamente demoledora en fin Concha y Sierra fue y es una de esas ganaderías que a través de su historia llena de triunfos fracasos y esperanzas despertaron la emoción y a sus toros se les esperaba siempre también ahora de esa emoción de esa esperanza trata este libro que resuma amor y admiración al toro de lidia por eso en mi nombre y creo que en el de muchos aficionados mi admiración y gratitud a Luis que casi sin hacer ruido desde la humildad de los verdaderos creadores nos ha ayudado con su magistral pluma y sus conocimientos a revivir y conocer la historia de una ganadería legendaria y a despertar en nosotros aficionados y curiosos lectores nuestro compromiso para seguir defendiendo la casta la bravura la verdad del toro de lidia enhorabuena por este interesante libro Luis tu esfuerzo ha merecido la pena y por supuesto nuestro agradecimiento a José María López animándolo que continúe cumpliendo sus sueños que son también los nuestros la recuperación y defensa de encastes históricos en este camino se encuentra en estos momentos en fin desde los ecos de los aficionados de todas las plazas donde haya estado un toro con la divisa blanca plomo y negra desde el siglo 19 desde 1873 quiero rendir el homenaje a los ganaderos que como usted logran cumplir con ese deber ético y moral de salvar un encaste histórico toros vazqueños únicos dignos de ser referenciados por aficionados y maestros yo esta noche como aficionada haré mi aportación recomendando la lectura de este libro y recordando el gesto de Juan Belmonte que cuando pasaba delante de la casa de la viuda hacía una pausa se quitaba el sombrero y yo haré lo propio ante nuestros invitados va por ustedes larga vida a los Concha y Sierra muchas gracias bueno pues ahora ahora es el turno de vosotros por antigüedad le pedimos a él a ver que supone estar hoy aquí con nosotros buenas noches a todos quiero ir a las gracias gracias por contar conmigo en especial a Luis por escribir este libro y bueno pues me ha dejado un poco emocionado después de escuchar las palabras que ha tenido y nada por darle las gracias y poco más así que vaya hablando Luis y mientras voy pensando mientras te respondes bueno buenas noches gracias por venir a todos me deja José María que abra el camino yo bueno la verdad es que sin ti yo no habré llegado aquí a escribir este libro porque todo surge cuando tú compras la ganadería José María y yo somos paisanos somos los dos de Estremera y bueno pues cuando yo me enteré hace unos años dos o tres años que compró la ganadería y se la traía para nada menos que a siete kilómetros de mi casa una ganadería con tanta historia pues me hizo una visión tremenda los que sois aficionados que sois muy grandes todos pues comprenderéis lo que puede significar eso aunque parezca que no y entonces pues bueno pues yo llevo ya tiempo escribiendo de toros y esto de escribir un libro pues era un escalón más lo que iba pensando tiempo pero yo dije ¿qué escribo hoy un libro? y entonces cuando José María compró la ganadería dije esta es mi oportunidad empecé a documentarme a ir leyendo poco a poco sobre la ganadería con Siserra a coger datos y entonces vi que que sí que podía quedar a lo mejor un trabajo bastante majo me puse a escribir me puse a escribir me puse a escribir y aquí hemos llegado a estar aquí con vosotros hoy presentando un libro como dice Roberto lo que puede ser mi casa porque estas horas yo llevo años de socio y antes de ser socio yo venía por aquí muchas tertulias que quién me iba a decir a mí cuando vine por primera de una tertulia hace doce años que estaba Fernando Cuadri nada menos de invitado que es un ganadero que yo admiro muchísimo probablemente esa es la ganadería que más me gusta que me iba a decir a mí ese día que cuando yo tenía 19, 20 añitos que todavía ni escribía que algún día estaría yo aquí presentando un libro eran casapatas ya me dan aquí y bueno pues aquí me veo y gracias a José María por haber querido recuperar esta ganadería con tanta historia ahora se la ha traído a siete kilómetros de mi casa y bueno pues Concha y Sierra sin todo lo ha dicho Yolanda ya prácticamente 1873 que es cuando Fernando de la Concha y Sierra compra restos vazqueños a Tabiel de Andrade y a Juan Castrillón que son dos señores que años antes habían comprado ganado una de las partes en las que se dividió la ganadería de Vicente José Vázquez cuando murió entonces Fernando de la Concha y Sierra en el año 1873 que es cuando por plena orágine de la competencia entre Frascuro y Lagartijo una de las más grandes que hemos tenido en la historia compra la ganadería se la lleva para sus pastos en la abundancia pero el paso como ganadero de Fernando de la Concha y Sierra es casi testimonial porque muere a los pocos años muere en 1887 a dos años después es verdaderamente su viuda doña César Juan Frede quien la saca adelante que la pone en el candelero pues es la que evidentemente la hace que en poco tiempo sea la favorita de las figuras la matan en todas las plazas grandes toreros sobrevive a la edad de oro de hecho aún siendo diferente a lo que José Vito porque es José Vito sobre todo el que cambia esto a lo que José Vito demandaba el toro de vista hermosa el toro vasqueño y muy en concreto la de Concha y Sierra sigue manteniéndose a lo largo de la edad de oro de hecho creo que es la octava o la novena ganadería que más mata a José Vito en toda su trayectoria y pues sobrevive porque a los toreros le gustan es una es una es un encaste vázquez que muy potente en varas y dura poco en la muleta pero lo suficiente como para que los toreros puedan lucirse con ella y eso José Vito y Abelmonte que son los verdaderos artífices del toreo del toreo que conocemos hoy pues es lo que lo que le gusta y lo que le sirve luego ya se acabará de oro su escalada de plata una época entre el año 20 y el año 36 muy rica en buenos toreros la ganadería sigue ahí está presente en la inauguración de la plaza de las ventas en el año 31 con un toro posteriormente también es una de las que más le gusta Manolete Manolete la primera vez que la mata creo que es en el año 41 o 42 en Valencia y parece ser que quedó tan encantado del juego de esos toros que esa misma noche después de cortar un rabo llamó a la ganadera personalmente y ella era doña Concepción de la Concha y Sierra la hija de don Fernando y doña Celsa la llamaba por teléfono y le dice a ganadera que sepa usted que me han encantado sus toros y que no será esta la última que los mate y lo siguió matando a lo largo de su carrera tanto así que una de las últimas corridas que mató Manolete en su vida fue de Concha y Sierra en Valdepeñas en 12 o 14 días antes de Linares que fue la tarde que por cierto Pepi Mantín Vázquez sufrió una jornada muy grande que pues prácticamente le quitó de los toros después de esto pues en los años 50 y a principios de los 60 pues no se anuncian grandes citas como Madrid Sevilla pero que sí que sigue gustando en la plaza de segunda fila las grandes figuras Antonio Ordóñez Julio Aparicio el litre sobre todo que luego años después se convertiría fundamental en la historia de la ganadería al salvarla me gusta mucho en los años 60 ya la muerte de doña Concepción de la Concha y Sierra la heredan sus sobrinos la ganadería sufre un bache profundo la vende la tiene Martin Berrocal pero solo 2 o 3 años y a partir de aquí es cuando viene su verdadero abismo que son los americanos los americanos que van a saber de toros los de una empresa de cárnicas la cogen y la mandan al infierno durante 10 años y cuando ya prácticamente estaba planeando sobre ello la sombra de las hamburguesas pues surge hay que comentar antes don Miguel Baez el litre figurón de los años 50 que tan tan a gusto que son sus años matando estas ganaderías y la rescató la tuvo 15 años en el año 94 ya dejándolos en un puesto bastante importante la vende a la familia García Palacios que también hacen un gran trabajo con ella y da grandes toros grandes corridas no en plazas importantes pero sí da buenas tardes pero sobre todo sí que es verdad que el sumum de esta trayectoria de Conchesierra con los García Palacios surge en el año 2012 en nuestra plaza de toros de la ventas una pedazo novillada en septiembre que fue aparte de bonita y muy bien presentada fue muy buena nos gustó a todos mucho y a partir de bueno la vendió al francés a Jean-Luc Curtier que le ha tenido 10 años y en 2021 José María que yo creo que va por un buen camino con lo que hemos visto hace pocos meses en Torre de Alameda en la Copa de Chennai porque le dio dos toros que hacen tener muy buenas esperanzas de lo que va a ser eso sorprendedor y coscorronera que lo mataron Fonseca y Galerito dos grandiosos toros que bueno que yo creo que demuestran que aquí hay mucho por decir todavía por parte Conchesierra y en manos de José María creo que sí que está buenas manos Bueno pues después de este resumen de Luis y la intervención de nuestro invitado José María López ahora es el turno de todos ustedes el que quiera intervenir que levante la mano que le tomo nota y como bien ha dicho Yolanda desde Elpejar Plaza pues en este caso voy a empezar yo y me gustaría que el ganadero nos comentase un poco aunque algunos hemos leído algo pero que nos comentara si él había soñado con la adquisición de esta misma ganadería o de una similar cómo surge la compra de esta ganadería y cómo se la encuentra y a Luis me gustaría también preguntarle que nos comentara un poco pues las dificultades que se ha encontrado para poder escribir este libro y qué le dirías Luis a los aficionados para que te leyeran qué esperan los aficionados de este libro bueno pues pues no yo no no pensaba nunca haber tenido una ganadería como es Concha y Sierra de hecho en los últimos años yo prácticamente he lidiado novillos ni toros porque sí que es verdad que hasta que lidié aquí en Madrid los novillos que había mencionado antes desde Roca Rey y 4 o 5 sonreros más que lidié pues bueno estábamos entusiasmados con poder lidiar en plazas y criar toros pero sí que es verdad que después de eso no me llama nadie no me dice nadie nada no tengo unas novillas para venderlas si no las quieren yo me llevo bastante bien y les proporciono los toros a los de Alganda del Rey o a las capeas y les digo que si estamos una novillada mía y me dicen que no que hay otras ganaderías y que ellos que no pueden cambiar que lo entiendan que no tienen nombre y bueno pues pasa el tiempo y poco me vengo abajo como ganadero y aunque sigo tentando y sigo criando toros pero los destino a los festejos populares a los concursos de recortes y olvido un poco el tema de querer lidiar en novilladas ni en corrida de toros como tengo el negocio de vender toros bueno pues me ofrecen un día unos 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 toros de concha y sierra un empresario en concreto Carlos Zúñiga que que había ido a comprar un toro para una corrida concurso de Zaragoza a Francia y entonces había allí 14 o 15 toros él coge uno y me llama y me dice que si me interesan los demás toros que que los que los querían vender para festejos populares y para lo que fuera y bueno pues hablo con él y me mando una foto los veo y tal y compro compro los toros me dice que así le sale más grato el puerte que si no el transporte de Francia a España que vale más casi que el toro y que bueno que los costes los pagaríamos a media y tal y bueno pues me cuadra la operación y la hago compro compro los toros pues yo como es que he comprado y vendido muchos o sea ha habido años que he comprado y vendido 400 o 500 toros en mi casa y bueno pues compro los toros y y lidio ese mismo año un concurso de recortes para para Villarejo de Salvanés y me llama el representante de de Coutulier y me dice que si podía venir a ver un concurso de recortes que le gustaría ver los toros le dije que sí que no había ningún problema los toros que me traje pues eran prácticamente negros y había cuatro toros jaboneros y y bueno todo el que iba a ver a mi casa los toros y tal los veían les decía que eran de concha y sierra y los miraban pero alguno que más entendía o o o eso decían joder no hay toros de colorines concretamente un amigo que ha venido a acompañarme joder 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 si si los de concha y sierra hay muchos toros de colorines y tal si eran de concha y sierra pero no parecían de concha y sierra vale entonces viene el representante del francés ese día a la plaza de toros y y nada salieron bastante buenos para el concurso de recortes y tal y al salir de la plaza me ve y viene a saludarme se presenta y y y nada me da la enhorabuena se lo doy yo a él y tal fueron buenos los toros y le pregunto digo oye me han dicho todo el mundo digo que las vacas están de coche y sierra que son de colorines y tal digo es que a mí me gustan mucho las de colorines digo las vacas de torre estrellas las tengo porque además son son así de colorines y digo no me podrías criarte unas vacas y y y mando un camión a ella a Francia y me las traigo y dice yo te mando unas fotos y tal y dice y venga pues te las te las preparamos y tal bueno pues eso fue el 3 o 4 de octubre concurso de recorte y y nada quedó así la la cosa me mandó una foto por pasar le puse que que bonitas eran y tal y me dijo no te preocupes que te criaremos unas cuentas vale pues nada cual es mi sorpresa que eso fue en el 2019 justo y y nada pues 3 o 4 meses después me suena el teléfono miro y y era el representante de de Jean-Luc Coutillier porque Jean-Luc no habla francés y no habla español y yo todavía no sé francés pues nada era muy difícil bueno pues nada pues se pone a a hablarme y al principio yo creía que que me estaba contando un cuento porque es que es que ni en las películas yo creo que ocurre lo que me pasó a mi me dice que había estado hablando con Coutillier y que habían visto que yo que era más o menos joven que había sido matado de toros que tenía la ganadería y que y y que estaba pensando que como le dije que quería comprar unas vacas que no me vendía unas vacas que me vendía la ganadería entera pues le dije que no que yo que no que no que las vacas mías que me gustaban mucho que tenía casi 400 y que yo no estaba dispuesto en comprar una ganadería ni 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 lo había pensado nunca en la vida y y y además las mías son mejor que las vuestras le dije y que no que no me ha quitado las vacas mías para las vuestras y ya dice bueno yo sé que me vas a decir que no pero tú piénsatelo y en unos días hablamos bueno colgo el teléfono y digo este me ha contado una película aquí que no no me cuadra a mí vender mis vacas yo para comprar estas que no y entonces hablo con en este caso con Carlos Zúñiga y le digo Carlos digo han ofrecido el francés los toros y tal no no le hagas caso que eso es la ruina para ti que tú ese no es tu negocio que tú compras y vendes toros que tal igual que mira lo que te pasó en Madrid porque además yo los novillos en Madrid los lidió por él fue en la época que estaba el debedor y lo cual pues te he agradecido a él porque sin conocerle de nada confió en mí le llamó un amigo en común le dijo que tenía unos novillos guapos y fue los vio y bueno le gustaron los trajos y en fin los lidió y y nada pues que que no que me olvidaba del tema bueno pues pues yo poco a poco fui metiéndome en internet viendo cosas hablaba con uno preguntaba y yo no sé pues empezó el tema ya llegó el momento de de la pandemia que que todo el mundo lo hemos pasado muy mal y y nada pues claro dejé de vender toros yo en mi casa tenía ochocientos y pico toros tuve que llevarlos al matadero casi todos pues pasé un momento malos y bueno pues pues yo aquello pues pasaron ahí un par de meses y tal y y lo daba vueltas y lo pensaba y no lo veía mal la verdad que cada contra pues las noches me acostaba y me metía y iba leyendo cosas y tal y y mi mujer que cuando se lo conté o una José estás loco tú no con la que tenemos ahora mismo con lo que estamos pasando no te os ocurra y tal y y ya bueno pues me llamó el francés ya me dijo que fuera para Francia pero que tan lejos va a ir a ver la ganadería y todo claro me mandaba fotos y era peor cada vez me gustaban más y y bueno poco a poco pues me fui metiendo en una historia porque porque le dije que no que tal y fue cuando él me dijo que bueno que había que es que ellos tenían porque le dije que por qué yo que por qué yo y que por qué yo y dice que ellos que estaban pensando que que era yo la persona que es que en Francia que sí que tenían venta a los toros pero que que ellos tenían la otra ganadería la del curado al verde que ya luz era un hombre ya mayor y que y que por eso la quitaban que no que no porque no les gustara ni porque la tuvieran mal ni nada y que bueno que tenían un manuscrito en el cual que ponía César Fonfrede que que pasaran de manos de de ganaderos a ganaderos pero que nunca terminaran en un matadero entonces pues pues bueno pues yo solo también conté a mi mujer y tal y me decía que que no que no se me ocurriera pero bueno un día ya al llegar a mi casa pues pues yo estaba mal y cada vez me veía peor y tal y ya pues me animó me dijo venga que que te pasa que sigues pensando en la conchichera y la dije pues sí que que me gustaría ir por lo menos a verlo y tal y y bueno pues pues venga pues te dejo de ir a de ir a verlo quedé con Carlos le invitaron a a Daniel Luque a matar unos toros de un tentadero y bueno los vi vi trepecerras ese día y son trepecerras extraordinarias y un par de novillos buenos también y a mi me gustaron mucho los vi para allá para acá clemos del dinero pum me pidió la luna y yo le dije al francés que yo no que yo era pobre que yo era una persona trabajadora y que yo eso no lo voy a pagar y él estaba empeñado en que me decía tú sabes concha y sierra historia de España tú te llevas una y yo le decía que no que me daba igual concha y sierra que lo que fuera que yo no que no podía que no podía pagar ese dinero vamos pidió 500.000 euros por la ganadería eran unas cifras para mí inalcanzable y bueno después de un momento tal al final me dio un acuerdo y me vine para acá para España claro pasó hay unos meses no hubo temporada no pude vender ningún toro yo pensaba vender los toros para últimos del 2020 y claro no vendí ningún toro y tal y le llamé al francés y le digo oye mira hemos quedado en esto pero yo creo que no voy a poder bueno pues lo dejé por perdido entonces pasó todo ese invierno del 2020 al 21 y al primero del 21 yo cada vez estaba peor porque si creo que es verdad que es que iba a la finca estaba desanimado fue cuando pasó lo de la filomena se me murieron muchos animales por el frío que hacía y ya llego un día a mi casa me ve mi mujer entra por la puerta y dice ¿sigues todavía pensándolo en el francés? y yo como no había pensado y dice pues llama al francés que te acompaño y la compramos venga pues así fue le llamé al francés me costó quedar con él por lo menos diez días que le llamé y no quería quedar conmigo y ya lleguemos allí cuando llegamos me llevé dinero en el bolsillo llego allí le dejo el dinero encima de la mesa se levanta el tío y me da así la mano y me dice que soy un tío con suerte y afortunado digo sí en una suerte y afortunado y ya dice cuéntaselo al otro y ya dice el otro que vale no me lo iba a decir que en todo ese periodo de tiempo que la ganadería la tuvieron vendida a otros que vendió la finca y que la tenían vendida que aunque tenía el trato medio hecho conmigo y tal que me dijo que me iba a respetar pero que que la tenían vendida que la habían comprado la finca que le daban 7 millones de euros con la finca y la ganadería y que entonces que por eso había tardado 10 o 12 días en contestarme pero que había una tubería de gas que le pasaba por la finca y querían la finca para hacer un hotel y entonces le denegaron los permisos y al no haber permisos el contrato se echaron atrás y entonces no tenía más remedio que vendérmela y me dijo para que sepas es que eres un tío con suerte y bueno pues después de lo que estoy pasando pues tengo suerte bueno pues ya le hicimos el trato y tal quedemos en que el día 20 de octubre me los bajaba para mi casa y así fue como yo adquirí la ganadería y eso y luego ahora pues al principio me los traje venían algunos machos claro nacidos venían herales añojos y algún utrero lidié el primer año una corrida de la copa chenel que que sí que vamos que es verdad que cuando los traje pues se cayó la corrida de torre estrella la lidié no tuve muy buena suerte porque bueno llevaba un poco de tiempo en mi casa no estaban adaptados yo tampoco conocía todavía el gano mucho y bueno pues el primer año pues no sirvieron mucho y el año pasado sí que es verdad que que le llamé para querer echar la corrida y y me dijeron que no que no que no podían lidiar otra vez de la copa chenel en la corrida porque la gente se había quejado mucho y que que no podían que lo sentían mucho entonces vine a hablar personalmente con Miguel Avellán yo tengo un trato le conozco de siempre de la escuela de Abertor alguna vez con él de Novillero pero no tengo no tenía gran amistad no tengo gran amistad con él y entonces le dije Miguel macho me hace falta que me hagas un favor se quedó parado y me dice ¿qué favor quiere? pues que me lidie la corrida y dice pues sí que no que me van a colgar a mí que no digo tío esto es una casta fundacional unos toros únicos digo por favor tío te lo estoy pidiendo por favor se quedó parado y me dice venga pero te la voy a echar creo dice Jami que en un día te contesto pero voy a intentar convencer a toda la gente para poderlo hacer y bueno pues a los dos días me llamó y me dijo que la corrida para adelante si vale si no vale no te la lidio fueron a verla valían y bueno pues me la echó y creo que bueno pues que tuve la suerte de ver ese toro como ha dicho Luis dos toros que embistieron sobre todo el último y yo creo que esa ha sido la ilusión y la continuidad y bueno pues yo le quiero dar las gracias desde aquí a Miguel Avellán en este caso personal sobre todo porque porque ha hecho de que el toro de Concha y Sierra pueda seguir vivo y a mí de que continúe con mucha ilusión la ganadería y hasta aquí es lo que lo que puedo contar bueno me has preguntado dos cosas lo primero la dificultad es a la hora de escribir el libro a ver dificultades como tal no pero sí que es verdad que siendo una ganadería con tantísima historia y tanto por documentarse y de la que no se ha escrito gran cosa sí me ha costado un poquito ahí buscar algo pero bueno al final más o menos he sacado algo que ha dejado algo bastante potable y de los primeros a los segundos ¿qué esperan los aficionados de este libro? pues la historia prácticamente del toreo 150 años de historia desde Frascuro y Lagartijo hasta nuestros días pues es que ha pasado de todo con esta ganadería la época de Frascuro y Lagartijo su toma de antigüedad en Madrid en la Plaza Vieja en la primera oreja en Madrid que la cortó Vicente Pastor la Edad de Oro que por esto se me ha olvidado antes contar algo lo que dijo Yolanda de la anécdota de Belmonte que Belmonte cada vez que pasaba por la calle O'Donnell que era donde vivía en Sevilla la viuda Doña Celsa se quitaba el sombrero y hace una reverencia ¿por qué esto? pues por lo que he dicho antes porque le gustaban tanto esta ganadería estos dos colosos del toreo que fue muy importante para Belmonte porque a un toro de Conchesierra Belmonte hizo una de sus faenas más grandes de toda su vida si no lo que más y fue aquí en Madrid en junio del año 17 en la Plaza Vieja al toro bardero una de sus grandes faenas y entonces a partir de ese día a Belmonte le cogió ese respeto y ese cariño a la ganadería entonces pues se puede esperar todo eso un repaso a toda la historia del toreo a través de los ojos de una ganadería que ha vivido todo esto a través de las grandes figuras de casi todas las épocas porque las de ahora no a las de ahora si no le da García Grande cubillo victoriano le dicen que te peines o no ¿qué te pasó con Moronte? hay que contarlo bueno pues todos sabemos la dificultad que hay en el mundo del toro y yo creo que que el uno de los problemas que radica es por los taurinos o los profesionales o los que decimos que somos profesionales nada pues que en principio cuando yo compré los toros con los trajes pues al igual que los de Arganda el rey no querían lidiar los novillos míos porque no tenían marca pues ellos como hubo estuvieron dos años sin fiesta querían hacer una cosa especial y bueno pues me hablaron de si éramos capaz de organizar un poco una corrida de toros me decían que estuvo Manolete toreando en Arganda hace no sé cuántos años hace mucho un festival y que les gustaría llevar a Moronte bueno pues me puse en contacto con el apoderado se lo comenté y lo que sí me dijeron que bueno que el ir a Arganda a una plaza de barrotes con las dificultades que tienen que tendría que ser con hacer una cosa especial que si no que no iría y bueno pues ya también ya que Daniel Luque fue parte del tranto cuando yo lo hice en Concha y Sierra pues Carlos Zúñiga dice José dice pues ¿por qué no le planteas de matar una corrida de Concha y Sierra? y digo venga vale pues se lo decimos se lo dijo y le dijo que no que le parecía buena idea que que bien que sin problema entonces mandaron a verla y cuando los vieron pues bueno la primera visita pues pues que si no que no había ningún problema la segunda ya que que no eran los que ellos tenían pensado y que había pocos toros para elegir y la tercera pues que me dijo que que había que arreglarlos y le dije arreglarlos no 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 lo veo yo muy bien y digo pero pero vamos fui un poco accesible le dije bueno digo un poco había dos o tres con fundas y digo bueno pues cuando los quitemos las fundas digo pues si tiene alguna astilla o tal lo limpiamos y digo porque que es lo que piensas tú de arreglarlos y entonces hizo así corrió así la mano para atrás digo no no digo déjalo digo y si no no que no pasa nada de verdad que no pasa nada y nada pues pues bueno venga yo se lo comento pero es que las caras abren mucho las caras y no es el tipo de toro que buscamos y bueno pues nada por la noche me llamaron que no estaban dispuestos tomo atrás de la corrieta y que en esa plaza menos que en otra plaza a lo mejor que harían al esfuerzo pero que ahí que no y bueno pues eso es lo que eso es lo que me hizo y y eso es lo que me va a pasar pues creo que el 99% de las veces pero bueno yo seguiré con mis toros y ellos que sigan con su camino bueno pues abrimos ya el abanico al público en primer lugar todavía levantado la mano no 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 buena noche son bienvenidos aquí esto siempre va a estar abierto para los grandes aficionados y los escritores que se acuerdan de esas ganaderías primero a ti el escritor si los demás hubiesen escrito como tú ahora has hecho recordar una un encaste no se habían ido al alcalete seiscientas seiscientas ganaderías o treinta o muchas que yo me acuerdo que se han ido al calete porque los de ahora no escriben nada de eso ¿sabes? no escriben nada de ninguna otra manera no escriben nada de eso ¿sabes? entonces es un favor que nos has hecho y te doy las gracias ya está en cuanto al ganadero ha dicho que compró a toda estrella a Luis Miguel Dominguín pero Luis Miguel Dominguín el del 1 tenía Contreras también tenía encaste Contreras a ver si recuerdo mal de lo de Viento Verde que también lo manejaban los perantes algún aficionado mayor que hay aquí lo tenía Viento Verde que por cierto es lo más bravo que he visto en mi vida en mi pueblo que había una empalizada para hacer el entierro y aquello no nos mató a Torporo de casualidad bueno entonces la pregunta es esa si sabías algo de que que te trajiste a algún Contreras o no esa es una una pregunta y en cuanto a Calerito en cuanto a Calerito aquella corrida televisada del de lo de Antonio ¿eh? no te has dado las gracias porque es una de las paenas una una paena muy cimera muy cimera pero muy bonita muy sevillana y le toreó hasta bien pero claro porque yo pues eso lo hacen ellos más más dibujo que toreo profundo pero eso hizo Calerito y la pregunta es que te había dado las gracias Calerito muchas gracias no gracias Rosco la gran cosa que bueno que por favor que lo has hecho y te doy las gracias simplemente pues no la gracias a vosotros por interesar por el libro hombre hay alguno que todavía escribe sobre ganaderías hay esta entreviada con el Tierra Staurina que nos ha hecho una recopilación extraordinaria estos últimos años pues queda todo dicho porque este libro y sobre todo porque para mí como dice Fuentes de Jarano el toro es único por sí solo y nada más el torero también es grande pero necesita el toro para serlo el toro lo es por sí y mientras haya toros ahí va a estar yo por escribir aunque alguna vez si me da pues a lo mejor escribo de algún toro o algo que también está muy bien que también los admiro pero el toro por encima de todo Luis ¿algún profesional te ha acercado a ti por curiosidad del libro o felicitándote por el trabajo de investigación que has hecho y por escribirlo? ¿algún profesional de él? periodista ¿cómo se llamaba? que me presentaste tú aquí me trajiste estremera es amigo tuyo José María Vivas José María Vivas sí es periodista y sale pues en Castilla a la Mancha Televisión y escribe de toros por sí él se interesó vino de hecho a ayudarme con la presentación en mi pueblo él y José María y la verdad poco más de momento poco más ganaderos ninguno no en el momento no y la unión de criadores de toros de lidia o asociaciones o alguna como si no existieran tampoco lo esperaba o sea que a partir de hoy seguro que estoy hablando ya puedo esperar ese estado a ver ¿qué más había dicho lo primero? ¿pero es muchas gracias? no de lo del del hierro de lo del uno no las reses mías de Torre Estrella vienen del maestro que diría que le compré la vaca cuando yo tentaba pues prácticamente es como si fuera mi casa y todas las que me gustaban me las unas me las regalaba y otras se las compraba ¿vale? entonces yo compré el hierro por separado y lo formé con reses de Torre Estrella pero pero del maestro Manuel Lidia ¿vale? y luego respecto a la que me he sumado a las gracias Caleritos y me llamó y me dijo que le había tocado el toro que uno sueña para hacer la faena del sueño ¿eh? y la verdad que le invité a tentar más becerras y una fue extraordinaria y la otra mejor y se lo pasó pipa en mi casa las dos becerras que le eché de concha y sierra me hicieron mucho ¿eh? Un inciso pequeño que es que digo lo de Contreras porque Luis Miguel Dominguez tuvo Contreras y no sé si lo pasó con una escopeta o hizo barbaridades hizo barbaridades lo pegó a ti o limpio no sé si hizo eso o se lo vendió a mí no lo sé no lo sé esa era la pregunta nada más enterarme nada más de esta manera gracias continuamos Julián primero agradecer que siga manteniendo el hierro de Ponchisierra ya que es una de las cinco castas fundacionales ¿no? que tenemos bueno que tenemos que es así la historia y luego que me encantó mucho la corrida los dos toros de Torre de Galameda los dos toros chorregados y preguntar si si va a seguir esa línea y si va a tener toros para esta temporada y para poder disfrutar los aficionados de ese tipo de toros que tanto nos emocionaron los que estuvimos allí en la plaza ¿no? eso es una parte y por otra parte pues el encaste que a mí también me gusta muchísimo que es el de Santa Coloma desde Anderplac ¿qué tiene pensado y qué espera de ella esa desagradería? muchísimas gracias pues si a ver para esta temporada tengo 18 toros 5 o 6 hermanos son de los de Torre de Galameda y luego hay de otros 2 o 3 sementales más o sea que tengo 18 toros para lidiar y luego del tema del hierro de Hernández Plá bueno pues eso ha sido un poco como todo en la vida ya una vez metido en laberinto no me dejaba la competición pues como lo de Concha y Sierra tengo todavía pocas vacas porque aunque este año he conseguido de criar pues prácticamente 26 o 27 pero claro venían vacas viejas venían vacas que no parían compré 85 3 o 4 que se murieron en el viaje pues sigo teniendo prácticamente las mismas creo que hay 2 o 3 más o sea que tengo 86 o 87 y bueno como sé que va a ir un poco despacio pues bueno cuando salió el rolo de los hierros de la subasta en principio yo me fijé por haber adquirido el hierro de Pérez de la Concha ¿vale? para haber tenido los dos hierros de la familia de Concha entonces me pareció una idea bonita con haberlo hecho con Reses también de Santa Coloma y bueno pues que me enteré de que se enteraron de que yo había pujado porque fui un poco pronto y que nada que se había metido un morante por el medio y que me había quedado sin el hierro y entonces pues pues Navi también que estaba en la lista de subasta en Hernández Pla y pujé por él y bueno pues ese sí me tocó y la idea que tengo pues es de vamos la idea a lo que tengo hablado hasta ahora tengo hablado con Rafa el Buendía de comprarle las heralas que tenga de dos años ya del año pasado me las va a guardar me ha dicho las que tenía porque hablé con él en el mes de octubre hace un mes y medio así y me dijo que tenía 6 o 7 que me las va a guardar y luego las que tenga del año que viene y del otro o sea que por decirlo así de tres camadas de la pecerra y como creo que si solo le compro a él pues tendría lo mismo que tiene él pues estoy investigando y el otro día fui a lo de los maños y me trató bastante bien y también he hecho un trato ahí y le compro unas poquitas ¿vale? y tengo un semental y 4 o 5 vagas que me regaló Adolfo Rodrigo Montesinos lo de Flor de Jara y bueno pues creo que con eso es con lo que voy a empezar y bueno pues eso será cosecha propia y creo que que tengo también bastante ilusión puesta en ello ¿vale? nada ¿qué porcentaje cree que es con todas las compras que hubo también y todo un poco de cruce en la ganadería ¿qué porcentaje cree que es puro ahora mismo de la ganadería de Concha y Sierra? ¿cree que es todo de que viene todos los bravos acá hasta Vasqueña o todavía no sé si le han hecho algún estudio o algo que no se compruebe que este tú bueno pues como los franceses parece ser que son casi más listos que nosotros o van por delante de nosotros cuando él compró la ganadería a los hermanos García Palacio le hicieron una prueba de ADN y solo se llevó las vacas puras sí que es verdad que cuando ellos se las llevaron le pasó un poco lo que más ha pasado a mí que se le murieron los sementales y ahí hubo dos años que echaron sementales que son del 2014 2015 sementales del torero que era lo que tenía él con lo del cura Valverde pero de esas vacas no hay ninguna yo las he eliminado todas y vamos venían muy poquitas venían dos o tres nada más y él las quitó entonces yo creo que el 100% de lo que tengo ahora mismo es puro castabasqueño sí de hecho yo he ido atrás desde los listados que hay desde el 64 que son los primeros que hay del árbol geológico de la Unión y todos son padres y madres de Conchisierra de UJJ que es la sigla sí que es verdad que han intentado refrescar varias veces con lo de Pereda también echaron vacas y algún semental de Paquirri de lo del Trébol de Castenúñez pero todo eso desaparecía lo echaban intentaban y volvían a desaparecer o sea que no hay ni nombre ni familia ni de toro ni de vaca ni nada yo creo que ahora mismo es todo totalmente puro 100% bueno continuamos Carlos Silván buenas tardes bienvenido a esta casa yo le iba a preguntar ya le han preguntado por la pregunta de Julián con el tema del hierro y me imagino que esto es un proyecto a largo plazo hay que decirlo de Nantes Plan los Santa Coloma supongo que es a largo plazo solamente nada decidí un poco si en esas vacas que ya tiene apalabradas o tal viene algún algo para pintar o no sabe nada de qué resultados están dando alguna becerra reciente o tal un poco por eso y la otra pregunta que quería hacer también la hecho era respecto al proceso de la compra del hierro bueno de la subasta yo tenía entendido que el ínclito morante había participado pero en la subasta de este hierro no en el anterior parece ser que fue fue donde le ganó por la mano en el otro de la familia coche y sierra yo pensaba que había sido es la misma de Hernández Plas salió en un listado y ha sido ahí es en la misma subasta de hierro en el que ha adquirido Hernández Plas ha sido en el que en el que él bueno él no si es que no sé tampoco a lo mejor no es para él aquí lo dicen pero son todas habladurías yo me enteré que Fermín Borcher pujaba para quedarse con él que ha sido el adjudicatario de él para cedérselo luego a a morante pero eso son habladurías yo eso no lo sé pero lo dejamos en eso en eso en habladurías vale y y para Luis enhorabuena por el libro y voy a más al aspecto trágico vale la leyenda negra de a nivel no tanto de aficionados sino de de espectadores de espectáculos etc de aficionados a al toro la leyenda negra de de este de miura es por todos conocida y tú que eres de los pocos que has escrito y has indagado sobre sobre los conches y sierras nos puedes comentar algo si respecto al tema de de la leyenda negra de los conches y sierras porque si bien es verdad que era un gran desfue también había había bueno había aparecido por ahí mala sangre ¿no? nos puedes comentar algo sobre esto si has si has encontrado datos o gracias si gracias Carlos por la enhorabuena no te de nada a ver la leyenda negra de conches y sierras la fundamentan cuatro toros de nombre merino jaranero hormigón y falolero que son los que provocan la muerte de otros cuantos hombres de luces un matador de toros dos novilleros y un banderillero evidentemente no es una leyenda negra o no es una cantidad tan grande como la de miura porque miura es un montón o incluso la del duque de veragua que la antigua del duque de veragua es mucho mayor que miura parece ser solo son cuatro pero lo que creo que tiene conches y sierra con estos toros es que fueron muertos que provocaron de manera muy seguida la primera la provocaron en el año 1909 aquí en Madrid a un banderillero de Gaona que se llamaba La Garcijilla pero la siguiente fue en el año 34 en el año 41 y en el año 45 o sea en un periodo de tiempo de 10 años murió primero un novillero Juanito en el año 34 en la plaza de Valencia luego fue Pascual Márquez en el año 41 aquí en Las Ventas que fue la única jornada mortal a un matador de toros en Las Ventas y después fue el mexicano Eduardo Liceaga en San Roque en Cádiz y pasó eso que fue de manera muy continuada en un corto espacio de tiempo y eso fue lo que fundamentó entre los aficionados la leyenda negra y luego aparte en el año 47 también la antes mencionada jornada a Pevín Martín Márquez que no murió pero casi y prácticamente aunque volvió a tolear quedó inutilizada la profesión se retiró al poco tiempo entonces la leyenda de Concha y Sierra la leyenda negra surge de esos cuatro de esos cuatro nombres y además de hacerse de una manera muy continuada en un corto periodo de espacio de tiempo eso es un poco más o menos lo que puedo decir ya que has comentado Luis me gustaría saber que nos comentaras un poco cómo es la iniciativa cómo se enfoca cuando ya decides que vas a escribir sobre Concha y Sierra con toda la historia que hay como estás mencionando cómo uno dice a ver por dónde empiezo dónde me voy a centrar más cómo lo enfocas cómo lo hiciste a ver a mí cuando yo leo que el 95% de los libros que me lo son de toros prácticamente cuando leo me gustan dos cosas uno que no sean tantos datos que no sea solo estadística que sea historia letras historia de verdad y sobre todo que me contextualice que me pongan en contexto con algo entonces yo cuando me puse a escribir lo primero que dije bueno a ver hay que poner en contexto la ganadería Concha y Sierra primero ¿cuándo se creó? 1833 bueno pues vamos a hablar de la ganadería o sea vamos a hablar mejor dicho del periodo de tiempo de la toromaquia en la que se crea la ganadería la época de Frascuro y el agartijo en esa época también estaban construyendo la plaza de la fuente del Berro aquí en Madrid cómo era el toro del Ide cómo era la Lidia del toro en esa época pues que la familia de la muleta era insistente que se centraron sobre todo en los caballos en las varas después por supuesto una vez contextualizado eso el cuándo dónde o mejor dicho desde dónde desde dónde empieza Fernando de la Concha y Sierra con su ganadería bueno pues empieza a llevar un Vicente José Vázquez entonces pues cuento toda la historia de Vázquez dónde viene cómo forma su ganadería todas las trabas que sorteó pero fueron pocas porque al final la ganadería de Vicente José Vázquez fue un cúmulo de varias sangres Becker, Ulloa, Cabrera luego posteriormente Vista Hermosa que al principio lo tuvo complicado pero acabó echándole Vista Hermosa y a partir de ahí cómo Fernando de la Concha y Sierra llega a a lo vazqueño y pues una vez empezado eso que son dos capítulos del libro pues el resto pues continúa la línea en el tiempo y pues encontrar pues todo el tipo de documentación de anécdotas de crónicas de si gustaban los torres en aquella época que pensaban los aficionados los toreros y continuarlo en el tiempo es un poco más o menos y al ganadero como hemos dicho ahora mismo es propietario de Tres Hierros se ha hablado ya bueno, de cuatro me gustaría que nos comentara también un poco pues las aspiraciones del Hierro del Uno de todo lo de Torre Estrella y demás que aumentan Tres Rosco Bueno, pues esos hierros voy a seguir con ellos por el momento por cariño por respeto a mi padre sobre todo y a José María López y porque gracias a él pues al día de hoy soy lo que soy y bueno pues el el del Uno que fue cuando me empecé me casé y empecé con mi mujer y y bueno pues como todos cuando uno es joven te rebelas contra tu padre y me dijo pues mi padre pues si estás tan capacitado pues ala cómprate un hierro y te pones tú por tu cuenta bueno pues eso voy a seguir con ellos aunque sí que es verdad que que bueno los reducí bastante solamente ahora mismo tengo 40 vacas en uno y unas 60 en otro y la idea mía es pues juntar con mínimo 200 vacas de concha y sierra y unas 100 de de hierro de grandes plan son las que quiero juntar y mientras que que Dios me dé salud y para poder trabajar y ilusión pues seguiré con ellos ¿Y ha ido algún veedor de las ventas o alguien a tu casa a ver toros? Pues no como igual que ocurre en muchas ocasiones toda la duría de que si van a ir los van a ver los vamos a chantar ¿Tienes corrida? ¿Van a valer? Ya he dicho en varios sitios que sí que valen le he llamado a uno a uno que trabaja para la empresa le he dicho oye tengo algún toro que vale para Madrid y vale vale pues yo se lo diré a los veedores para que vayan a verlos pero vamos a día de hoy a mí no me ha llamado nadie ni han ido y hay veces que me cuesta dudar de que van a ir porque el otro día hay un toro que hay un torero que va a matar seis toros y toqué para ver si había posibilidad de entrar en esa corrida y si ya la tienen hecha si es que eso te acaba yo si es que es tontería es como el que golpea en hierro frío vas a los sitios anoche vi que ya anunciaron el listado de las ganaderías y digo pues ya no hay hueco para mí si ya las tienen tres corridas de uno dos de otro tres de otro dos de otro y es que como he dicho antes si el problema lo tenemos en los aficionados no en los aficionados en los profesionales pues los aficionados sí que es verdad que nos gusta ver distintos encastes y la variedad pero pero el problema es eso los vedones y los apoderamos que muchas veces los toreros echamos la culpa de los toreros que los toreros matan a los que les pongan o los que les anuncien pero si el tema es que les llaman de quién es la corrida de coche y sierra eso no hay quien lo mate ese no los arregla ese no sé qué ese está medio loco aquí todo el mundo estamos medio locos pero que la cuestión es esa y es la realidad de lo que hay y ahora mismo si dijeran va a Madrid pues sí vendrían a matarlas pero a quién y cómo y cuándo yo entiendo todo si yo como bien ha dicho yo soy empresario y te pones a montar una corrida de toros y lo primero que te dicen de quién es la corrida pues tal y si quieres llevar a ciertos toreros pues si la corrida la tienen ellos si no son los toreros sino son los apoderados y los vedores los que se llevan las comisiones y los ganaderos tampoco tienen la culpa el círculo es muy pequeño o sea que que en principio son los vedores de los toreros son los que manejan el campo y son los culpables y en el tema de las plazas grandes pues me imagino que son los toreros porque si hacen una feria hacen los carteles y quieren traer a las figuras pues las figuras ya saben los que quieren matar ¿por qué los matan? porque los conocen porque los ganaderos se los regalan para matar la puerta cerrada los que echan en el invierno pues les echan 40 vacas para tentar si yo lo entiendo y uno que no tiene nada para poderles dar ¿qué te van a dar? yo lo entiendo pero las circunstancias son esas ¿así quieres defender la fiesta? ya ya pues si ese es el problema pero 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 es que el único que el año pasado como os he contado y os digo de verdad con el corazón en la mano lo único que dio la cara fue Miguel Avellán es que ahí había 8 o 10 personas entre ellos de la fundación de Toro de Lidia le dijeron si te echas una correa de Conchisierra nosotros nos vamos de la fundación y le dijo y le dijo Miguel pero bueno déjame un poco que tal que voy a ir a verla yo y tal y fue cuando me llamó me dijo José no me falles le dije que no que no de verdad que yo los preparo y bueno pues eso pues por suerte pues no le falle pero es que la fiesta hoy en día está así continuamos Carlos buenas noches primero darle la enhorabuena a Luis me hace que una de las grandes virtudes del libro es integrar la historia de Conchisierra en el enfoque social histórico y económico de España la verdad que va compaginando muy bien ambas historias en el libro y al ganadero le quería preguntar sobre cómo fue la adaptación de los animales traídos de Francia a qué tal respondieron nada más llegar a la finca y cómo compagina la situación de la consanguinidad si tiene todos los datos de todas las vacas de todos los sementales para poder jugar con la consanguinidad gracias bueno Carlos gracias como bien he dicho antes es que a mí cuando leo un libro me gusta que me contextualicen y que me pongan en situación entonces perdona además de la de la historia social cultural económica de España también la historia del toreo que va muy de la mano con la historia de Conchisierra claro eso es importante porque el toreo a lo largo de 150 años fíjate tú se ha cambiado y con ella pues todo lo que ha cambiado de ganadería de la manera de torear y como una ganadería que no se acopla a ninguno de los moldes de ninguna época porque tampoco se ha acoplado se supone lo del básquet la época de José Luis y Belmonte cómo sobrevive y cómo siga manteniéndose ahí y cómo incluso en aquellas épocas posteriores aquí cambia el toro cómo sobrevive y cómo sigue siendo la favorita de las grandes figuras entonces pues yo creo que sobre todo hay que contar la historia más allá de lo que es porque si empezamos a dar datos y pues en la temporada de este año le dieron en tal sitio y lo le dieron por tal tal y tal y por tal en X orejas pues al final yo creo que se acaba aburriendo uno yo creo que hay que contar más con las letras que con los números bueno la adaptación de la ganadería cuando yo la traje aquí fue bastante buena yo me sorprendí lo que pasa que eran animales muy recios y muy mariscos estaban muy maltratados la verdad que que estaban eran nos metíamos a los corrales de ellos y fatal para manejarlas y bueno como en todos los casos hay pues que la administración no lo pone fácil tampoco y nada más de traerlo pues al saneamento y a y a un rollo otro rollo y bueno pues hoy este año acabé el viernes este año me han dicho de hacer las tres veces el saneamento y bueno pues el que sepa un poco de las tareas camperas pues las vacas son mariscas y embisten mucho y pegan a los becerros y tal y bueno sí creo que es verdad que al principio tres o cuatro se me mataron en la manga ahora ya las tengo un poco más más domás más adiestras pero pero es que son animales además muy violentos porque porque es que me ven de lejos y ya están a por nosotros con los caballos me ven cerca y ¡puf! debo salir corriendo como un cohete y bueno pues os hagáis eso pero vamos por lo demás bien la alimentación la alimentación echando pienso y eso no hay ningún problema y lo que sí me gustaría ya que habéis estado hablando de la leyenda negra un poco de las ganaderías está claro que los toros pegan con nas los toros bravos son los que pegan con nas yo por suerte o por desgracia lo conozco y tengo unas cuantas en mi cuerpo entonces pegan con nas cuando se alinean es que en la época que tú has dicho concha y sierra le daba 20 corridas de toros al año a día de hoy creo que voy repasándolo un poco lleva 46 años sin venir como corrida de toros a Madrid yo creo que son muchos años y claro a qué torero le va a pegar un toro de concha y sierra si no se ponen delante de ellos entonces si yo fuera capaz de cuando lo tenga funcionando que maten 6-8 corridas de toros pues por suerte o por desgracia algún día claro que voy a entrar con nas pero no es porque los toros yo creo que sean mejor o peor porque cuando uno lidia pues los toros cogen y pegan con nas está claro o sea que no vamos yo apuesto porque desde que empecé a leer los libros y a leer cosillas y tal pues yo eso es una cosa que nunca me he fijado no le doy importancia porque todos los toros bravos pegan con nas todos esa es su misión esa es su misión tener coger al torenos está claro y la consanguinidad el tema de la consanguinidad me lo dieron bastante apuntado un poco como he dicho me pasó lo mismo que al francés porque al año justo detrás de los toros se me han muerto los sementales y he tenido que dejar sementales nuevos y cuando ellos hicieron la prueba del ADN había una vaca porque se llamaba acordadora de nombre que solo tenía un 3% de cosanguinidad con las demás prácticamente no tiene nada un 3% me han dicho que eso no es nada y entonces esa vaca venían dos hijos de ella y 71 y ha sido bastante bueno y voy a echar ese a la mitad y la otra mitad había otro toro que era campesino que el francés lo tuvo nada más que un año con las vacas y voy a tirar y voy a tirar por esas dos líneas que uno viene de un chivito 31 que en la época de los García Palacio fue el único toro que también se les murió curiosamente cada vez que la compran la ganadería o la han cambiado se han muerto los sementales no sé por qué pero a mí me ha pasado venían cuatro y los cuatro se nos murieron y entonces voy a tirar por la línea de ese de campesino que es de que viene del chivito 31 y luego del bordador este que no hay que no hay familia y tengo también un toro viejo que es el padre de los que lidié en la copa de Chenel de los dos toros mercenario que ese también tiene muy poco ese tiene un 12% de consanguinidad y todavía le tengo y tengo bastantes hijas de él entonces de ahí sacaré para cubrir las otras vacas pero vamos la consanguinidad ahora mismo es que ha sido una ganadería muy grande en la cual pues había 300 400 vacas y había 17 o 17 familias a día de hoy me parece que quedan 12 familias todavía que puedo distinguir bien y el problema de la consanguinidad todavía creo que no existe en Concha y Sierra ¿vale? Cambiando un poco de tercio me gustaría que nos comentara un poco su huellada y la experiencia que tuvo durante los años que corrieron en San Fermín donde se convirtieron pues unos protagonistas y famosos sobre todo dos ¿no? y Messi y como vivió también pues esa digamos esa huelga por decirlo así de varios o protesta de varios corredores que se sentaron en la calle Estafeta antes de empezar en la fiesta comentenos un poco pues todo esto bueno pues pues como todo en la vida pues casi todo mentira como en el cine yo voy a Pamplona con los cabestros tengo bastantes cabestros tengo ahora mismo tendré 70-80 cabestros y ya llevo bastantes años como hacía pueblos y eso pues corriendo bastantes encierros y entonces fue en la época que dejó Chopper a la plaza ellos pasaron una etapa económica un poco chunga y bueno pues tuvieron que quitar los cabestros que ellos tenían que era el que hacía Pamplona y bueno pues por mi acción también de Carlos Zúñiga me llamó y me dijo José y dice no venderas unos cabestros a José Antonio y dice que estaba buscando y la contestación mía fue que le dije que no vendía que sí que vendía pero que le iba a vender los que no me valían entonces si no me valían a mí ¿cómo le iban a valer a él? y le dije si quiere se los dejo o se los alquilo él que piense lo que quiera me llamó y me dice José que no que ni alquilados ni dejados que ellos van a comprar unos bueno ellos compraron unos cabestros los llevaron allí y cuando llegó Marce que era el transportista y el hombre de confianza de Chopera José Antonio pues no valían los cabestros los vieron y eran cabestros nuevos unos flacos otros feos con un cuerno pobazo y tal en la casa de mi señor y por día los vieron y los querían y luego le dijeron que no valían bueno a mí me llaman de un día para otro y me dicen que si le dejo 8 o 10 cabestros que me los alquila y que se los lleva para allá pues le dije que vale que venía por ellos yo no hablé de dinero ni hablé de nada se los llevaron y cuando los cargó le dije estos son como los formula 1 y pues estos son están acostumbrados a ir a todos los sitios y que nada si allí en Pamplona 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 es en todos los lados donde voy con los cabestros no es que sean míos que son los mejores y bueno pues pues ya empezó el primer año y la polémica vino porque los de Toropasión se enteraron de aquel rollo vale y ellos estando allí al lado les jodía de que fuera uno de fuera a llevar los cabestros y que corrieran en Pamplona entonces ellos que son muy amigos de los de muchos corredores se pusieron de acuerdo y uno de los primeros que hizo la sentada fue uno de ellos de los de Toropasión que sé que hay fotos que están en el suelo Miguel Ángel entonces ven las fotos y tal y me llama Manuel y me dice joder José no hubo problemas ahora con los cabestros que te han llamado que les has dicho que son Fórmula 1 que son como Ronaldo que Messi y dice la que ha formado esa chica y se han enterado a todo el mundo que no son nuestros y tal pero yo no lo he hecho con ninguna mala intención y dice y fíjate que sentada y le dije pero tú conoces a los que hay en la foto sentado y dice sí pero por qué tú dices que eso coño digo está claro Manuel te quieren echar a ti que no que no que no José que no eso no es así bueno bueno pues lo hice ese año lo hice el segundo año lo hice el tercero y entonces cuando llega el 2019 luego el 2020 la pandemia pues se suspende su padre empeora mete en una residencia y y deja de 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 hacer tratos el hombre y entonces la casa de misericordia con el tema del COVID murieron dos amigos de él y y bueno que cuando reanudan el tema pues está allí Jesús Mancua que es de un ganadero de allí a la de Pamplona y ya ha llevado muchos años intentando hacerlo él y y lo ha hecho él pero no porque me hayan echado porque corrían y porque eran buenos ni nada el tema es que que te echan porque no conoces a nadie eres de fuera y vas allí y si como son los de Pamplona me van a coger a uno de fuera teniendo a un paisano y yo de allí entonces pues ha sido por eso pero vamos que que los cabestros los sigo teniendo y y de hecho que el año pasado me llamó para si lo queríamos hacer a medias le dije que no que yo medias no quiero y el otro día vino y me compró unos cuantos o sea que se va a llevar 14 o 15 güeyes para hacerlo este año o sea que no serán muy malos ¿no? continuamos Eduardo Foca hola buenas tardes de lo que voy a hablar ya se ha comentado algo pero a pesar de todo pues quiero hacer yo mi relato vamos a ver si se puede decir que Miura es la ganadería que ha estado más tiempo en manos de la misma familia quizá también Pala se puede decir de la de Concha y Sierra que ha batido el récord de la variedad de dueños que ha tenido porque ganadería de prestigio y con esa alternancia de propietarios la verdad que hay pocas yo le pregunto insistiendo un poco que es lo que le ha dicho el presidente lo que usted tiene ahora realmente es puro 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 Concha y Sierra porque en la época de García Palacios es que yo no me fío del francés se lo digo en serio en la época de García Palacios no sé si tenía treinta o cuarenta vacas de Concha y Sierra él tenía muchas más tenía otra línea que era de de Juan Pedro y tenía otra línea que era si no recuerdo mal de de la de Silla o de otro hierro de la ganadería de ese mismo dueño entonces me ha dicho ahora contestando a Roberto o a Carlos no sé a quién que tiene ochenta vacas de de Concha y Sierra las puras a mí me parece la multiplicación de los panes y los peces eso y luego el hecho de que las vacas y los vamos de la ganadería en general haya pasado por tantos hermanos con mentalidades distintas climas diferentes alimentaciones también variadas no sé a mí me parece un trastorno es que pienso en un vinatero que lo mismo hace Rioja que Albariño que Oporto que no sé qué al final hace un vino que no se sabe ni lo que es o un niño que se educa en distintos países uno con enseñanza pública estatal otro con libertaria otro de no sé qué otro de no sé cuál bueno vamos a ver sinceramente ¿qué tiene usted ahora? dígamelo ¿tiene usted ochenta vacas puras de Concha y Sierra? es que no me lo creo puras ¿eh? puras a ver no tengo ochenta tengo ochenta y siete ochenta y ocho ¿vale? pero puras y si no cuando quiera usted coge un veterinario y las meto sin los dudas ¿vale? al que tenga la duda se lo hago vale no no los García Palacios no tenían treinta de la de Silla ¿vale? tenía ciento sesenta de Concha y Sierra ¿vale? el litri de las ciento sesenta eliminaron sesenta y tantas que tuvo el litri de un toro del conde de la corte ¿ya ya? los García Palacios le compraron doscientas vacas al litri cuando cuando eso eliminaron las más viejas y luego posteriormente eliminaron sesenta y tantas que eran de un toro del conde de la corte que tenía y dejaron unas cien solo puras de esas cien le hicieron la prueba del ADN y en francés solamente cargó unas noventa y cuatro vacas porque hubo tres o cuatro que daban todavía que tenían porcentaje del conde de la corte ¿vale? de hecho de eso estoy tan seguro como que la única vaca que había del conde de la corte que tenía como un quince por ciento porque era del tercer cruce que se llama Viñadora que fue la que me cogió el año pasado y me jodió el ojo y era una vaca que tiene la cara muy abierta con hechura del conde de la corte y esa vaca no he dejado ni la he quitado a ella y a una hija que tenía y a la Biblia bendita así que eso estoy tan seguro como eso y es más voy a amar de eso fíjese usted si será buena ganadería que aunque haya pasado por cinco o seis manos o cuatro o seis todavía siguen vistiendo toros ¿vale? y no hay nada más que ver las hechuras los pelajes y del tamaño que tienen los toros que miden un metro diez o un metro veinte son enanetes ¿vale? con unas puntas y unos pitones que tienen que parecen vaquitas ¿vale? eso es lo que le puedo decir y el día que quiera le invito a que venga a mi finca para que se dé cuenta de que las vacas que ve son puras de casta basqueña no de Dome que estoy alto de lo de Dome ya ¿vale? y si eso quedamos vengo por usted le recojo y le vuelvo a tragar así hablando un poco del hilo que ha dicho Eduardo Coca quería que nos comentara también si es cierto que la ganadería de Julián Gómez Cartio que es de las caras blancas que empezó usted con ello bueno es un tema que me ha dado un poco igual pero bueno yo fui el creador de los caras blancas el único que sé que desde donde vienen soy yo ¿vale? y Julián es amigo mío vecino y siempre que subía a mi casa pues le gustaban las vacas que tenía yo de cara blanca entonces un día me dice José José te compro las vacas de la cara blanca y como yo que me conoce un poco soy así le dije no hace falta que me las compres la primera vez de la que nazca te la regalo ¿vale? vale, vale pues no hice nada que pagar una vaca a los 15-20 días digo ya me ha pagado una ya la tienes joder que sí que de verdad digo que sí que sí y cogí y le regalé la primera vaca que es la de nombre neblina que la tiene todavía en su finca ¿vale? entonces con una vaca dice joder ¿cómo voy a hacer con unas ganas de llegar con una vaca? tío y todas las noches me escribían no eres capaz de hacerme cumplir el sueño qué malo eres no me ayudas a hacer mi sueño y yo pero que Julián que no que no que no te las voy a vender que son mías coño que no te las puedo vender y ya un día tanto ya me tenía aburrido que bueno tenté un ovillo allí en la finca y nada pues el ovillo para mí no me gustó fue malo y al caballo fue pegó dos patadas oía por un lado para otro por retón que a mí no me gustó yo había echado otra a las calles no me gustaban sí que es verdad que había probado otras becerras con la cara blanca más que eran que habían sido bastante buenas y entonces tenía un toro allí un ganchito un trero con la cara blanca y me dice joder José te compro el toro y tal y digo mira no me le compres te le dejo te le dejo te le bajas digo cubres unas cuantas vacas y me le subes se le bajó cubre unas pocas de vacas y me llama un día y dice José el toro está paralítico está paralítico Julián pues habrá hecho daño o lo habrán pegado o qué no está con las vacas y no sé o qué tal bueno te le voy a subir y digo no a mí no me le subas a mí me le pagas y te quedas con él y bueno pues el toro se le llevó al matadero le sacó seme no sé qué que quería formar la ganadilla con ese toro y bueno pues eso fue hace cuatro años el año pasado el herald de Vistalegre y eso era de ese toro y tenía otro allí hermano no de otra vaca y dice joder véndeme y tal y bueno ese se le llevé y se le cambié por otro y ya de ese ha echado las vacas y ha ido sacando 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 y de eso de lo que viene de Torre Estrella y de un invento que hice yo que eso es un invento o sea que ni lo he dicho nunca ni lo voy a decir pero eso de que cuenta él que un día llegó llegó una vaca y llegó una vaca a su casa y un toro no llegó no le regalé una vaca y le regalé los dos toros porque no me los ha pagado nunca ¿vale? pero bueno ¿sabes? porque encima supuestamente viene a Madrid ya pronto o si viene pues ya lo sabe muy bien bueno quería también pues ceder la palabra a Emilio Roldán que también ha sido como he dicho al principio pues también participe del libro por tu amistad que te une por tu afición y tu criterio y también pues quería Emilio que nos comentaras un poco pues lo que ha sido tu aportación y lo que supone para ti el libro y y como has visto el libro si le puedes hacer una crítica constructiva al autor como Luis bueno yo me siento tremendamente preciado de de haber participado como eh pilodista en en este libro firmando el el volapié de este y bueno he seguido con entusiasmo la escritura de de mi amigo Luis animándolo haciendo críticas constructivas como como él sabe haciéndole pues algunos alguno algún acopio de de pensamientos míos sobre sobre su manuscrito y bueno pues me siento pues tremendamente preciado creo que es un libro imprescindible se escribe últimamente mucho sobre toreros y muy poco sobre toros y creo que que Luis pues ha firmado un libro que es extraordinario yo quería preguntarle al ganadero sobre cuáles son los criterios que él persigue a la hora de aprobar las vacas en el tentadero y también me gustaría que nos expusiese algo sobre su periplo como matador ya que usted ha sido también matador y bueno no ha comentado nada en nuestra tertulia muchas gracias un poco de sentido bueno ahora el pilo como bien ha dicho Emilio los que nos conozcan nos deja comentarlo nos suene algo más que una gran amistad como si fuéramos de la familia los dos de hecho yo a Emilio lo conocí hace 11 años cuando nos hicimos abonado de las ventas en la cola para sacar abono una mañana de febrero que hace un frío de la hostia ahí los dos él pasó la noche allí y yo llegué a las 4 de la mañana para hacer cola y nos sacamos el abono al lado los dos a las 7 unos asientos un poquito conectivos a partir de ahí pues empezó a unir una amistad que hemos acabado pues pues como dice haciendo el volapié de mi libro y un volapié la verdad extraordinario vamos y Rafael Ortega en sus buenos años y bueno pues él ha hecho un epílogo extraordinario que es el mejor broche para mi libro hablando de lo que fue la casta vazqueña hablando de lo que la ganaría con Cisierra y hablando también por supuesto de lo que es la cría del toro bravo y lo que debería ser el toro bravo y al final aunque él no lo diga sí que comparto un poco la idea que expuse de Luis Fuente Lejarano que el toro grandeza por sí mismo y que el toro es grande pero necesita el toro perdóname repíteme la pregunta la pregunta era sobre cuáles son los criterios que la tienda de la selección bueno pues he tenido que cambiar totalmente el criterio de la tienda de la ganadería está claro antes no le daba tanta importancia en el caballo y ahora para mí es primordial creo que un toro de concha y sierra que no vaya al caballo o una vaca no es para criar en esa ganadería está claro y bueno pues sí que me gusta que las expriman un poquito intentar que duren un poquito más las vacas aunque sí que es verdad que intentando que hemos tentado ya 26 o 27 becerras porque no lo he dicho pero bueno lo digo aquí ahora como en todas las cosas pues el francés claro que me engañó a ver no me va a engañar compré las becerras y las heralas sin tentar y las heralas estaban tactoreadas y las becerras también entonces me acuerdo que vino Robleño a tentar que soy muy amigo de él y curro de la casa también y eché una becerra yo nunca había visto las de concha y sierra y tal sí vi las tres de luz que fueron extraordinarias pero eché una en mi casa y qué cosa mala que hacen qué mala es eché otra y lo mismo iba al caballo para allá para acá berreando pero hace unas cosas más raras que como y ya la tercera hace así Fernando va a pararla venga a pararla la pega dos y se mete por debajo el sobaco y le dije Fernando macho perdóname esto no es que sean malas es que me han engañado es que tantoreas y entonces tú crees José y yo digo ¿cómo que lo creo? ya lo firmo ya lo estoy viendo Fernando yo no te he querido decir nada pero claro como no sabemos le digo pues nada tantoreas y bueno pues sí que es verdad que las que he tentado han sido las que venían de chiquinina chiquinina y las que ya han nacido en mi casa vale y bueno pues ha habido becerras francamente extraordinarias hubo una que fue Matías Tejela con con el novillero que apoderaba Víctor Hernández y fue patentar dos llegó a las cuatro de la tarde a las seis y media se hizo de noche y sigue con una abrimos la puerta para que se fuera y entró la vaca de leche y con la vaca de leche allí mirando a la vaca y los perros por allí y las becerras siguen vistiendo han sido máquinas de vestir y bueno ha habido tres becerras poco más rabiosas y más regulares que las he quitado y la verdad pues que también he dejado alguna porque porque si no como ha dicho aquel hombre no se multiplican como los panes y los peces eso está clarísimo y luego la época mía como matador bueno pues es una etapa que recuerdo pues que si volviera a nacer quería volver a nacer torero porque yo me siento torero aunque ahora mismo ya pues por las cornas que he tenido por las lesiones porque a mi padre le dio un infarto cerebral y me tuve que hacer cargo un poco de la ganadería y lo dejé sin darme cuenta de que dejaba de torear porque si me hubiera dado cuenta a lo mejor no lo hubiera dejado aunque siempre he pensado que hay que tener tantos cojones como para ponerte como para quitarte cuando uno llega a un momento que ya llegas a un y no prosperas o no es lo que uno piensa en la vida pues creo que es mejor apartarse ¿vale? y bueno yo decidí de de un año no torear luego toreé ese mismo año un par de festivales o tres me pegó una corna muy fuerte ahí en el monací de Zorita y y bueno pues yendo al hospital pues yo creía que me moría la verdad que llegué a la enfermería y vi allí un un médico extranjero que apenas lo entendía y el hombre pues muy mal y claro pues perdí bastante sangre y me mareaba y desde el monací de Zorita a Guadalajara una hora y pico en una ambulancia y yo aquel día pues me vine un poco más abajo me había pegado ya cuatro o cinco jornadas estuve en el hospital de Trablesco en Toledo y tal tengo de las columnas de Novillero en la etapa mía de Novillero fui primero del escalafón dos años estuve bastante tiempo quise torear con Cayetano y fue imposible quise torear con Manzanares y tampoco era inaccesible ni montando las novilladas para que torearan conmigo o querían torear conmigo ¿vale? bueno quise venir a Madrid algunas veces en feria o eso y tampoco era imposible son cosas que porque yo toreaba y cortaba las orejas casi todos los días no es que yo lo diga aquí están ahí las estadísticas y toreaba todos los tipos de toros y de encastes en Arganda toreé dos años un año la cebada a agua le corté dos orejas a uno y en otro año me pusieron con la de la quinta y le corté otras dos orejas y fui triunfador de la feria dos años no seguidos porque uno por el medio fue el de la Cornal que estuve tan malo y eso bueno y que eso que ya llegando al hospital he llegado a la Jaretal me acuerdo y lo voy a contar porque siempre que me acuerdo lo tengo que contar estaba en el hospital por la mañana y abrió la puerta mi amigo Iván Fandiño ¿vale? y pasó y dice ¿qué pasa? ¿qué haces? y yo nada aquí y digo van tío yo lo voy a dejar y me dice no jodas ¿cómo lo vas a dejar? tú con los cojones que tienes y yo escucha y digo macho yo no gano nada ni nada tú un año otro año otro año desde que naciste siete toreros y esto es una mierda digo pues no lo dejas tú y se quedó mirando y me echó mano así en la pierna y dice no tienes buen color y digo ya pero es una mierda tío tengo un barcar toros ahora estos dos días y todo y dice José entonces no tenemos el mismo destino me dijo y bueno pues esa frase se me quedó grabada eso fue en el 2011 a él le vino de puta madre ahí me hice más amigo todavía de él y de el apoderado porque torearon prácticamente todas las corridas que yo tenía y todas las vagas de mi casa y yo a él le ayudé bastante lo hice un poco inconscientemente porque porque empecé a mi padre como era empresario éramos empresarios contábamos cuatro o cinco pueblos y le dejamos de organizar un poco las corridas para que le hiciera cambios para que le valera para poner en pulso a Juan Bautista a Sánchez Vara a varios matos de toros que estaban toreando en ese momento que le servía para ir haciendo cambios y bueno yo le ayudé bastante y tal y y y con la condición de que de que si algún día yo quería volver a torear me las devolvería las corridas ¿vale? y entonces pues Nani y yo nunca más he querido volver a torear cuando él mató los seis toros aquí en Madrid la famosa tarde bueno yo me entero pues como ahora en octubre ¿no? cuando terminó yo me enteré casi de los primeros llamo al apoderado el apoderado es compadre mío es el padrino de mi hija o sea que tengo bastante amistad y digo ¿qué pasa jefe? que yo siempre le digo jefe dime y digo oye ya tenés hecho lo del sobresaliente de Madrid y dice no ¿por qué? dice ¿pa tío o pa quién? y me quedo parado y digo hombre digo pues pues si eso pues pa mí y dice joder José si tú ya llevas sin torear dos o tres años o cuatro coño y digo que tiene que ver yo me preparo mato aquí ocho directores a puerta cerrada y hago el paseillo contigo en Madrid y por lo menos me pego el capricho dice venga si perdes 20 kilos 20 kilos me dijo te pongo digo hecho hice un gran esfuerzo y hice un gran esfuerzo en un mes y medio dos meses y estaba más delgado yo con la tira ¿vale? lo que hace la ilusión ¿eh? y bueno pues cuál fue fue mi sorpresa que según fue pasando el tiempo a lo que a lo que voy a ir para que os deis cuenta de cómo está el mundo del toro pues ellos se van a México y yo le mando algunas fotos le digo oye ah estoy preparado sí sí sin problema tal cuando él va a decirle que me ponga que fue me costa ¿vale? que fue dos veces o tres hablar con Chopera y no fue capaz de ponerme ni de sobresaliente en una corrida ¿no? es que es que es que es lo que manda un torero en la fiesta ahora mismo los toreros son marionetas de 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 la figuración y ya están quitando cuatro figuras y y nada y no me pudo poner en esa tarde de de sobresaliente ya un torero yo hay un par de festivales y ya desde entonces ya lo lo dejé y dicen que estoy gordo bueno porque me gusta comer y porque si estuviera delgado volvería a salir a torear ¿vale? así que bueno pues es eso por lo que eso ¿vale? bueno vamos a ir ya con las últimas intervenciones ¿a qué señor? no sé su nombre soy ángel un amigo de jose y amigo de su padre desde que empezó a montar la ganadería yo iba un poco clara el currículum de jose pero voy a dejar bastante claro ahora y cuando su padre montó la ganadería pues el niño quería ser torero y su padre entre otras cosas pues la montó para que apartar como negocio para que el niño torera y tal y la verdad es que empezó a torear y toreó bastante lo que pasa es que cuando más fuerte estaba toreando que toreó una temporada no sé si fueron cuándo y tantas no había picadas o si me equivoco jose me corriges le pegó una vuelta y estaba muy importante un toro y le hizo una lesión medular que nos hizo temer que se iba a quedar no así de ruedas y ahí perdí un poquito el tren pero luego a pesar de eso tuvo una buena una buena alternativa se la dio se la dio finito de Córdoba y es decir lo que pasa es que a partir de ahí claro ya se mermó un poco sus posibilidades por el tema de las coronas y eso y ya se dedicó más a la ganadería en cuanto a lo de Conce Sierra lo que ha traído es todo el concurso eso sí lo puedo garantizar yo porque todos los animales que ha traído tienen su ADN hecho lo que sí es cierto que el francés allí no se ha preocupado de seleccionar nada pero es claro nada más llegar aquí lidió se equivocó ahí lidió los dos toros de la Copa Chanel y no salieron bien porque no se conocía lo que había ahora yo puedo asegurar porque estoy viendo la selección que hace de que lo que está seleccionando tanto en Embraer como en Macho está saliendo extraordinario y ya está empezando a dar su fruto el tema de lo de Morante que ya no habló antes que eso es una anécdota que desde que asiste el toreo las figuras del toreo en los pueblos sobre todo pues se han aliviado ya han cogido corridas pero vamos que yo estoy convencido que de aquí ya muy poco Morante le va a pedir las corridas de Conce y Sierra y otra figura del toreo porque lo está haciendo muy bien entonces solamente le aclaro esto porque ya no aclaro nada porque ya lo han dejado yo muy claro últimamente pero vamos que el tema va muy bien y que él tiene mucha ilusión y lo va a sacar adelante vamos estoy convencido solamente de eso gracias pues muchas gracias y vamos con la última intervención que querían terminar el roso a cualquier que se le diga que venga un ganadero que no eres conocido toma no eres conocido no lidias tres comidas en Madrid todos los años no lidias 22 borros con uno de mi pueblo que no ha hecho ninguno bueno no es un plazo de suelo bueno de 22 toros y sea la más entretenida de todas las que hemos tenido y la más profunda hablando de toros a cualquiera que se le diga pues no se lo cree oye ¿sabido? un ganadero que fue toreno y tal y ¿y ese quién es? oídate ha sido la mejor tertulia en cuanto a ganaderos se refiere a la tuya macho precisamente la tuya ¿sabes? ¿por qué? porque has hablado como revito has hablado de ganadero de torita entonces la pregunta es ya que somos colegas de entendido de entendido cuando vengas con una cordana noviada tráela bien presentada como tú cuando exigías eso es lo que yo quiero quiero te lo agradecemos ¿vale? bueno pues con esta intervención del rosco vamos a dar ya por finalizada la tertulia recordaros perdón el micrófono se me olvida bueno que digo que con esta intervención del rosco vamos a dar ya por finalizada esta tertulia recordaros que el próximo jueves tendremos a uno de los triunfadores de la temporada pasada Borja Jiménez y esperamos contar con nuestra presencia y nada pues agradeceros la presencia de ambos a Luis agradecerte enormemente el trabajo que has hecho esperemos que no sea el último que ahora tiene otro hierro de Hernández que también tiene te tiro a te pongo ahí el capote ¿no? que tiene también mucha historia del campo bravo y que también pues sería muy bonito te da mandamos ahí una lanza para que te lo pienses y al ganadero pues nada pues muchas gracias por estar aquí como bien ha dicho el rosco creo que ha sido hemos pasado un buen rato y desearte mucha suerte y sobre todo pues que ojalá te veamos aquí en Madrid con una cordilla de toros de concha y sierra que es lo que queremos todos los aficionados y que tengas tu suerte que si la tienes tú la tendremos todos los aficionados bueno con esto muchas gracias